Nicaragua reporta crecimiento en la porcicultura y avicultura hasta el mes de septiembre, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del país. La matanza acumulada al mes de septiembre fue de 211.948 cerdos, 5.4% superior al sacrificio en el igual periodo del año anterior. La producción nacional de carne fue de 23.2 millones de libras, 1.5% superior al enero de septiembre de 2021. 68% de esta producción es de pequeña producción. En la producción avícola, la matanza acumulada al mes de septiembre fue de 48.9 millones de aves, 5.2% superior al igual periodo del año anterior. La producción nacional de carne, de pollo, fue de 248.2 millones de libras, 6.1% superior al enero de septiembre de 2021. La producción nacional de huevo es de 25 millones de caídas, 5.1% superior al igual periodo del año anterior. La pequeña y mediana producción representa el 54% del total y muestra un crecimiento del 4.3%. Es decir, todos los sectores vinculados al sector porcino, avícola, tienen crecimiento importante. La granja tecnificada, 6.1% superior al año pasado. La granja semi-tecnificada, 5 millones de cajillas, 10.7% superior al año 2021. La producción de finca, en finca, 8.5 millones, 1% superior al año pasado. Esas son tremendas noticias al tener más producción de carne de cerdo, más matanza, más producción de huevo, más producción de... Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, señaló que al corte del mes de septiembre, de acuerdo al informe del Banco Central, la producción del sector pesquero ha incrementado. El sector pesquero ha alcanzado 68.5% de la meta, el sector de sustra cárnica 68%, el sector pecuario 67.1%, el sector forestal 57.2%, el sector agrícola 46.5%. Es importante, estos datos nos dicen que lo que más aportan desde el punto de vista el cumplimiento de las metas de producción en cada sector, por ejemplo, en el sector productivo, el sector agrícola, granos básicos, que está creciendo de manera acumulada 5.3% con respecto al 2021, tiene un impacto muy fuerte en la producción de frijoles, que creció del 7.2% con respecto al 2021. Un millón y medio de quintales, es decir, más de 100.000 quintales más que el 2021. Maíz, 3.4%, 5.2 millones de quintales, esta es básicamente la época primera. Casi 170.000, un poco más de 170.000 quintales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.